¡Aplausos! Buscaré allí donde mis sueños se hagan reaflidas Atarme con tu pelo ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Y entre la espuma ser Sal de la chuma Hacer de tu mirar Ecos de AD Entre la espuma ser Atarme en tu interior Ecos del amor Y un verso y una flor ¡Ay, un beso y una flor! ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel Quise buscar la huella bajo tus pies Quise mirar al cielo y ser Un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de coral Buscaré Buscaré Provoca tu piel Provoca tu piel Provoca tu piel Sigo tus huellas De caramelo y miel ¡Ay, qué deseo! 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 Gracias.